Sí, es periodista. Bueno, bueno. Pero aquí... Sí, es periodista. Queríamos, este... Tenemos aquí a Alan, obviamente, Ninel, pues para ver si tú quieres, pues, opinar, responder a la entrevista que tuvo Alan Thatcher, como la viste, pues, bastante movida la entrevista. Diría yo, este... Ahora sí que no tengo comentario que decir al respecto, más que... Ya ustedes vieron lo que yo viví durante seis años, y por eso no estoy ahí. Y solo le pido a Dios que guarde el corazón de mi hijo para que no tenga ese resentimiento con su mamá y pueda en un futuro tener una esposa, respetarla, amarla y honrarla. Y Alan, una disculpa por el mal momento. Y pues, vamos para adelante. Es muy triste que los argumentos de las personas a veces sean los insultos, las calumnias, las amenazas. Y no lo digo... Y de verdad no lo digo por Ninel, porque si no siempre dicen aquí o en otras partes que estamos a favor de Ninel. Y lo digo en realidad porque hay pruebas de que no solamente es Ninel Conde la que ha recibido amenazas y calumnias, y lo demostramos el día de hoy. Son faltas de respeto hacia la mujer, son faltas de respeto hacia las demás personas, hacia otros periodistas. Y no se vale, y no se vale estar por la vida haciendo ese tipo de cosas. Y bueno, acabamos de ver, como bien dices, Ninel, durante estos 20 o 30 minutos, pues la verdad es que cómo maneja las cosas Giovanni Medina, y lo cual, pues, me da tristeza, porque tú como mamá me imaginas lo que estás sufriendo, porque yo no sé cómo sea tu relación con Larry Ramos, yo no sé cómo sea tu relación de esposa, yo estoy hablando como una mamá que quiere estar con su hijo, que al día de hoy, por todos los argumentos que me ha dicho Giovanni Medina, yo no puedo creer que alguien haya autorizado el que no tengas el derecho de ver a tu hijo. O sea, no hay una causa o causas que digan, Ninel Conde es un peligro para la salud de su hijo, por lo cual no lo puede ver. No hay una sola prueba, y a mí eso es lo que más me enoja, eso es lo que más me duele. Y vuelvo a repetir, Ninel Conde está representada por muchas de ustedes mujeres que tienen ese mismo problema, que por abuso de autoridad, que por influencias, o por lo que sea, no pueden estar con su hijo. ¿Qué papá o qué mamá le quita la oportunidad de convivir los mejores años de su vida con sus hijos? Y déjame agregar a mí, ese tipo de cosas a mí. Déjame agregar a Alan. Y así ha sido el bottom line, perdón, de la entrevista con Giovanni. ¿Por qué? Y déjame agregar a Alan y Ninel, que la gente en las redes sociales de aquí de Sin Rollo está de acuerdo contigo, Alan. En algunos casos, pues sí, te pedían un poco más de equidad, pero la mayoría de la gente está de acuerdo que la imagen que ha dado Giovanni es muy negativa. Es muy negativa. Ninel, a ver, hablemos las cosas como son, con mucho respeto. Y de mujer a mujer, yo no soy madre, no me quiero ni imaginar por lo que estás pasando, pero yo me puedo imaginar no poder tener acceso a mi familia, a mis padres, a eso. Giovanni dice cosas muy fuertes. Lo hizo con Alan, y entonces creo que es un reflejo de quizás como, inclusive te trató así, y así trató a Alan, y no me quiero imaginar cómo la entranó. Pero, ¿qué es lo que pasa, Ninel? Tú en varios momentos has dicho cosas, has mostrado fotos, has hecho, es como que nos abres la puerta y después lo callas. Ahorita lo vivimos, y todos nos sentimos, tenemos sentimientos encontrados, pero te tenemos acá. Dimos tú, ¿qué pasa? ¿Por qué él sigue? ¿Por qué él insiste? ¿Por qué él es así? ¿Por qué inclusive hasta le dijo a Alan, tengo unos audios? No te quedes callada, ¿qué le respondes a eso? No es quedarme callada, es simplemente ya no invertirle energía buena a la mala. O sea, yo me he propuesto tratar de crear, de construir. Ha sido un año muy difícil, un año alejada de un ser que yo parí. Una criatura que puedo ser, a lo mejor no soy perfecta, porque solamente Dios y Jesús vino a hacerse humano y a ser perfecto, pero tampoco creo, como dices, Alan, ser peligrosa para una criatura cuando lo que quiero darle es amor. Y si a mí me conocieron en un escenario, pero después el hecho de viajar o trabajar, entonces ya ser mala madre se me hace como incongrente, ¿no? Hay un fondo ahí atrás, que no quiero entrar en detalles porque ya no me interesa, porque además si tuviera la solución yo en la mano, y me dijera, no, pues si vas a encontrar el hilo negro y hoy al rato vas a poder ver o leer a tu hijo o decirle que lo amas. Es inimaginable lo que está pasando. A pesar de que la criatura, pues bueno, está completamente... Sí, es inimaginable lo que está pasando. Y lo que dice Alan, es cierto, nosotros lo hemos hablado mucho, siempre pensamos en el niño y pensamos en los cientos, si no miles, si no millones de mujeres que están en el sitio. Oye, hombres también, es que hay que decirlo también, hay muchos hombres que les quitan la oportunidad de ver a sus hijos y también no se me hace justo. Muchos. Gracias por, por por dinero. ¡Gracias!